Bienvenidos a la Red Aila. Una forma de lectura es el escuchar. A veces no tenemos tanto tiempo para leer y es más conveniente escuchar mientras hacemos las actividades diarias. Aquí tenemos a alguien que hace audiolibros. Gracias, gracias. Demosle la bienvenida a Yamil Cuellar. Él viene desde Cuba y viene a hablarnos de todo el trabajo que hace y espero esta sea una gran opción para todos los lectores que a veces estamos muy ocupados y necesitamos ese pequeño escape a través de la voz. Gracias, gracias. Vamos a ver, ¿cuáles son tus orígenes como lector? Empecé desde niño cuando tenía unos 6, 7 años, viendo principalmente libros con ilustraciones. Después comencé ya a leer libros más didácticos. Y bueno, llegó el momento de la adolescencia que principalmente los varones buscamos estos libros de aventura, Emilio Salgar y Julio Verne, que son siempre los clásicos. Son los libros que más cautivan, por supuesto. Y yo creo que por ahí es donde comienza ya un crecimiento, un hábito de lectura. ¿Y cuándo fue que pensaste, yo quiero hacer esto o quiero leer esto y manifestar mi voz para contar estas historias? Están ocurriendo muchas cosas interesantes, principalmente con la tecnología y con el tiempo también. Porque ya la excusa de decir, ya no nos alcanza el tiempo para leer ha desaparecido un poco, porque ahora puedes, principalmente cuando vas en el auto, están los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes y te permiten descargar aplicaciones, hay muchas aplicaciones, pero esto te permite escuchar un audio mientras estás haciendo algo. Para algunas personas que están cocinando, pues pueden escuchar un libro. Para las personas que están estudiando, pueden ocupar ese tiempo escuchando también un libro, o los que están conduciendo, en fin. Mientras estás haciendo una actividad, puedes utilizar tus oídos para escuchar una aventura o el libro de tu preferencia. Hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo, principalmente en el momento que tenemos una... La internet ha mejorado muchísimo, la capacidad para... La velocidad ha mejorado, se ha vuelto mucho más rápido, se va a volver más rápido todavía. Y los teléfonos inteligentes, que antes no existían. Entonces, esto ha desarrollado muchos programas de podcast que están desarrollando audiolibros, compañías incluso en varias partes de Latinoamérica que están desarrollando audiolibros. Y hay un público que está buscando escuchar audiolibros, porque no tiene tiempo para leer. Y es muy práctico poder, es decir, realizar otras tareas mientras dedicas tiempo a la lectura, pero no leyendo, sino escuchando. Exacto. ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Lecturas de Yamil Cuellar. Es un proyecto sin fines de lucro, mis lecturas son completamente gratis, son lecturas muy personales, que leo creando efectos de sonido, creando ambientación. Hay veces que vas a escuchar a un perro, que vas a escuchar a un personaje de la novela caminando, cocinando. Si hay una escena de acción, vas a escuchar a los personajes peleando, si hay una aventura, pues lo vas a escuchar así. Ese es el estilo que tengo a la hora de narrar. ¿Cómo decides las lecturas que quieres narrar? ¿Hay alguna que te diga, ah, pues esta es, o es alguna que te cautive, o es por recomendación de los que te escuchan? Es un gusto personal. Hay oyentes que me sugieren un libro, lo leo, me gustó, funciona para leerlo. También una cosa muy importante es que si el libro no viola los derechos de autor. Sí. Porque, por ejemplo, no puedo leer libros que tienen derechos de autor. Por lo general son novelas ya anteriores a 1972, que es donde comienza la ley de derechos de autor. En novelas antiguas, pero siempre buscando el objetivo de invitarte a comenzar a leer principalmente los clásicos. Eso, primero me tiene que gustar, segundo tiene que ser una novela sin derechos de autor y que tenga un propósito. Que sea una novela interesante y que busque un propósito en mí y en los oyentes. Y también mencionas que intentas agregar los elementos que tú escuchas como lector, los sonidos, todo eso. ¿Cómo lo agregas? ¿Ya es un efecto después? Es, yo trato de hacer una lectura de la misma forma en que cada quien lee un libro. Cuando tú abres un libro y empiezas por la primera página y ese primer párrafo te engancha y tú continúas leyendo, realmente estás escuchando tu voz. Y hay un sonido del autor que está detrás de esas letras, pero tú, a todos nos pasa, creo. Sí. Que tú estás escuchando tú, es decir, te estás viendo los personajes que se están desarrollando en sus situaciones. Entonces, lo que yo trato de hacer con las lecturas es precisamente crear ese ambiente que tenemos de una forma personal. ¿Cómo yo lo leería? Es decir, ¿cómo yo lo leo individualmente? A veces yo escucho música, es decir, no la estoy escuchando físicamente, pero me la estoy imaginando. Y la imaginación tiene en ese momento como su principal poder, tiene su efecto realmente como cuando leemos para nosotros mismos. ¿Y de las lecturas que has narrado tienes alguna favorita? Ah, no sé. Eso lo tendrían que decir los oyentes. Hay personas que les encanta. Por ejemplo, tengo La Historia Interminable de Mike Lende, que es un libro precioso, fantástico, maravilloso. Es mi libro favorito. Sí, una novela preciosa. Uno de los mejores libros que se pueden leer de fantasía. Hay una, recientemente leí Sinuel Egipcio, que se ha vuelto como la novela más popular. Es una novela para, bueno, para ya lectores mayores, ya con un hábito de lectura, porque es una novela bastante extensa. Recientemente leí una novela deliciosa del argentino Marco Denebi, que se titula Rosaura a las 10, una novela que llega como a las 270 páginas. Todos los libros me encantan. No podría decir cuál ha sido la que más he disfrutado todo. He disfrutado cada lectura en su momento, pero seguramente los oyentes tienen sus preferencias, entonces vamos a respetarlas. Yo disfruto muchísimo el proceso de edición. Creo que es la manera de mejorar y pulir más los videos. ¿Tú cómo editas tus audios? Tengo un programa de edición. Se puede utilizar cualquier programa de edición, pero tengo un programa de edición, entonces empiezo una tarea que es muy tediosa, que es la que no le gusta escuchar a los oyentes o es la que no involucra a los oyentes, porque simplemente me involucra a mí. Una vez que grabo, me siento y comienzo entonces a quitar a las partes que no me gustan. Pero previamente lo que hago es que aplico como una estructura de teatro, lo que antes hacía en Cuba. Es que digo, ¿dónde va a entrar la música? Cuando entre este personaje va a haber un efecto de sonido, se va a abrir una puerta, se van a escuchar unos pasos. Es decir, preparo como un ensayo, un guión previo. Y una vez que grabo, pues lo que hago es que limpio cualquier elemento que no debería de estar en el sonido. Y después pongo la música. Entonces ya lo que escucha el oyente ya está hecho y listo para escuchar. Es la parte linda. ¿Hay alguna anécdota graciosa que haya sucedido durante tus grabaciones? Bueno, mis tartamudeos, además de los tartamudeos, interrupciones, porque yo hago mis grabaciones o las hacía en escaparates donde me escondía, abrí un clóset, me metía dentro de la ropa con un micrófono o en un pequeño almacén, pero de pronto alguien abría, me interrumpían, cosas así. En mi casa, por ejemplo, hay los martes, se aparecen unos chicos de jardinería y soplan las hojas y entonces me interrumpen. ¿Qué pasa aquí? Ah, me sucedió una cosa muy interesante. Yo estaba leyendo el libro de la selva de Kipling, de Roger Kipling, y me sucedió una cosa muy interesante, que yo estaba haciendo un tigre, guau, el sonido así, y entonces me dice un americano, hey, hay un tigre, hay una bestia, hay una bestia, y llamaron a la policía porque pensaron que había como un animal violento dentro del apartamento, pero yo creo que eso ha sido lo más, el evento más desafortunado así que he tenido que explicarle a la policía a lo que yo me dedico, ¿no? Si alguien quisiera crear un audiolibro, ¿qué es lo que necesita? Necesitas un micrófono, no tiene que ser, pero no tiene que ser un micrófono. Hay veces que pensamos de que tenemos que gastar mucho dinero en un micrófono, en estudios de grabación, no. Lo que hace falta es un micrófono, hay micrófonos muy baratos que puedes comprar por precios muy baratos. Es un micrófono de todo tipo, que puedes conectar a tu computadora. Lo segundo sería buscar un cuento, un libro o algo interesante que quieras leer, que quieras disfrutar, compartir con oyentes y, por supuesto, un programa de grabación, que hay programas de grabación que puedes descargar gratis en internet, como Audacity, que es el más famoso de todos. Y ya, y por ahí comenzar a narrar y cautivar con tu voz a los oyentes, que en este caso son los que están escuchando el libro. Sí, claro, entonces lo único que falta es voluntad y un buen micrófono. Sí, un buen micrófono, eso es lo más importante. Y también poner emociones, poner corazón. Que realmente te apasione lo que le dices. Sí, que te apasione lo que estás haciendo, como todo, como todo, como todo lo que se hace, que uno le pone, entonces, ¿cómo le dicen en México? Le echan ganas. Ajá. Ya, le echan ganas. Exacto. Y, bueno, yo creo que a todos los lectores nos ha picado alguna vez la abejita de la escritura. Y tú también tienes un libro. Cuéntanos del libro, que es La Caja de Fósforos. Se titula La Caja de Fósforos. Es mi primer libro para niños. Es la primera parte de una aventura de tres fósforos que son músicos. Son los últimos tres fósforos de una caja que no les han rayado la cabeza y que deciden huir para salvar sus cabezas, para que no se las rayen. Y entonces empiezan una aventura tratando de escapar de la casa donde están, tratando de escapar del país de donde están. Y es una aventura muy interesante. Yo creo que es una aventura para niños entre 7 y 8 años, muy divertida, muy musical, pero que habla acerca de explorar esos caminos que te pueden llevar a la felicidad. A veces muchos de esos caminos no te llevan a la felicidad, sino que te llevan a la aventura. ¿Como tú aquí en México? Sí, como aquí en México, que estoy explorando y descubriendo tantas cosas preciosas aquí. Que me encanta. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Lo puedes conseguir en Amazon o en mi página web www.yamilcuellar.com. Lo puedes comprar directamente allí. Yo te lo dedico. Ya este está dedicado para ti ya. ¿De ese? No hay que dedicártelo a ti. Pero también lo puedes comprar por Amazon. Y te llega. Precioso. Bueno, y para que todos los lectores te puedan seguir, cuéntanos de tus redes sociales. Sí, me encuentro, si me quieren seguir en Facebook, me encuentro en Lecturas de Yamil Cuellar, mi página de Facebook, Lecturas de Yamil Cuellar. Ahí me van a ver mi página web, ya se las mencioné. Y me encuentro en dos plataformas para escuchar los audiolibros, que es completamente gratuita. Son dos aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono inteligente. La primera se llama iVox.com, iVox con V, es una palabra latina, muy popular en España y se está volviendo muy popular en todos los países hispanohablantes. Y la segunda aplicación se llama SoundCloud, que es más diversa, tiene música también, pero bueno, ahí también me encuentro y es completamente grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu hermoso programa. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, nos dio muchísimo gusto conocerte. Y solo falta que ustedes busquen su canal y vayan a emprender un viaje como el que te llevo hasta aquí. Con audiolibros. Claro. Gracias.